Este proceso está en marcha para que podamos estar abiertos a nuevos puntos de vista cada vez que estos surjan. Es especialmente vital cuando la iglesia enfrenta situaciones o preguntas que no tienen respuestas fáciles o claras. Como humanos, humildemente confesamos que vemos por espejo oscuramente, o como en algunas tradiciones lo escriben, vemos por medio de un espejo oscuramente, 1 Corintios 13, 12. Es decir, no importa cuánto creamos entender acerca de la naturaleza de Dios, incluyendo la imagen de Dios reflejada en la vida humana, las dimensiones de la verdad de Dios permanecen ocultas para nosotros. Al mismo tiempo, la Escritura nos invita a buscar una mayor comprensión de la visión de Dios para la vida. Esta invitación viene a ayudarnos a crecer como discípulos para que podamos hacer una contribución vital a la misión de Cristo. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, haya. Y al que llama, se le abrirá. Mateo 7, 7 al 8. Cuando pedimos, buscamos y amamos en humildad y fe, somos bendecidos con puntos de vista que enriquecen nuestras relaciones con Dios y los demás. A veces la claridad viene en momentos de gran iluminación. A menudo viene a medida que oramos, estudiamos, escuchamos a otros y experimentamos la vida. Como iglesia, nos beneficiamos de un enfoque fructífero al buscar un sentido más claro de la voluntad de Dios. Este enfoque está arraigado en la tradición cristiana más amplia. Está muy enriquecida por los principios de restauración, escrituras y experiencia. Nos ha servido bien en el pasado y nos bendecirá en el futuro si la usamos constantemente. La manera de la comunidad de Cristo de buscar una mejor comprensión de la voluntad de Dios se construye sobre la confianza en la revelación continua de Dios, uno de nuestros principios duraderos. Sinceramente, esperamos que el Señor dé aún más luz y la verdad brotará de su palabra. Himno de los santos. No limitamos la verdad de Dios, número 309. Así mismo, se pretende integrar prácticas espirituales establecidas por medio de las cuales, en comunidad con los demás, podamos experimentar más en detalle la orientación de Dios. A modo de introducción, los elementos primarios de la manera de la comunidad de Cristo para buscar y descubrir la voluntad de Dios serán presentados en un modelo visual. Si bien cualquier modelo tiene límites y no es la realidad que pretendemos escribir, usar un modelo puede ayudarnos a entender mejor los principios. En este sentido, es mejor empezar con una visión holística y luego continuar con una exploración más a fondo. Ahora, vamos a explorar el modelo. El centro del modelo es Dios, la comunidad eterna de Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, que es un solo Dios. Dios ha creado y aún está creando. Dios tiene propósito y visión para la creación. Nuestro viaje para descubrir un sentido más claro de la voluntad de Dios empieza por reconocer que Dios es Dios y que nosotros no lo somos. Se continúa con el despojarse de nuestras agendas o conclusiones actuales sobre un asunto. Esta santa indiferencia, como algunos lo llaman, es a menudo el paso más difícil. Esto solo puede lograrse a través de la confianza espiritual que calma nuestros egos voluntariosos y el temor de perder el control. El constante llamado es dejar a Dios que sea Dios. Conectar nuestras vidas con la verdad de Dios es un ministerio principal del Espíritu Santo. Jesús dijo que Él enviaría un Consolador, en cual Él definió como el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo es el iluminador y comunicador de la verdad divina. El Espíritu abre nuestros ojos, oídos, corazones y mentes para percibir la aplicación apropiada de la voluntad divina a circunstancias particulares. Se mueve dentro y entre las personas para dar testimonio, renovar la vida, formar comunidad y abrir posibilidades futuras en armonía con la voluntad de Dios. ¿Cómo disponernos nuestras vidas? ¿Cómo disponemos nuestras vidas para sentir mejor la orientación del Espíritu? La atención espiritual y las prácticas espirituales nos ayudan a responder mejor al Espíritu Santo. La atención espiritual es una actitud de estar abiertos y alertas a la presencia del Espíritu, que a menudo es sutil y suave. Las prácticas espirituales incluyen concentrarse, silencio, oración, estudio creativo de la Escritura, ayuno y meditación espiritual. El siguiente extracto del modelo identifica los lentes por medio de los cuales obtenemos un mejor sentido del testimonio del Espíritu sobre los propósitos de Dios. Las prácticas espirituales nos ayudan a despejar y enfocar los lentes por medio de los cuales obtenemos una útil perspectiva y sentido a la orientación del Espíritu. En la comunidad de Cristo, estos incluyen escritura, razón y conocimiento, experiencia personal y comunitaria, tradición, común acuerdo y la revelación continua. El objetivo de descubrir un sentido más claro de la voluntad de Dios es aplicar nuestra interpretación a la misión de la Iglesia y vida juntos en Cristo. El área exterior de elementos diversos del modelo es definido como la paz de Cristo encarnada. Al igual que Jesucristo, la palabra hecha carne es nuestra paz, somos llamados a encarnar nuestra mejor interpretación de la paz de Dios a través de Jesús en nuestras vidas y en el mundo. A veces, esto no pide revisar las actitudes previas, creencias y prácticas con otros más acostumbrados a la naturaleza divina mientras llegamos a percibirla. Este es el proceso genuino del crecimiento espiritual. El apóstol Pablo describe este proceso en Efesios 4.13 como crecimiento a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Exploremos los lentes de la comunidad de Cristo, empezando con las Escrituras. Las Escrituras son esenciales para entender la naturaleza y voluntad de Dios. De hecho, en la declaración oficial de la Iglesia acerca de las Escrituras, las Escrituras en la Comunidad de Cristo confirmamos en las Escrituras como indispensables. También enseñamos que las Escrituras deben ser aplicadas a través de los lentes de la revelación más decisiva de Dios en Jesucristo. La palabra de Dios, la cual es la actividad creativa y reconciliadora de Dios, no es revelada plenamente en las palabras de cualquier idioma, sino en una persona que fue plenamente humano y plenamente divino. Por lo tanto, toda la Escritura se encuentra bajo el escrutinio y la autoridad de la revelación de Dios en Jesucristo. Así que, si los versículos específicos de la Escritura no están de acuerdo con nuestra mejor interpretación de la revelación de Dios en Cristo, según se afirma por la comunidad de fe y confirmada por el Espíritu Santo, el amor, las enseñanzas y la visión de Cristo prevalece. El punto de vista bíblico que despierta más debate en la postura oficial de la Iglesia que afirma que la autoridad de las Escrituras no proviene de la creencia de que son perfectas históricamente, científicamente, éticamente y teológicamente o sin error en cada detalle. ¿Por qué es esto así? El literalismo bíblico es una tendencia bastante reciente que ha sido fomentado fuertemente dentro del cristianismo por el fundamentalismo. Una minoría dentro del cristianismo ha insistido en una lectura de la Escritura literal e inerrante como la única fuente confiable de verdad en los asuntos de la fe. En la comunidad de Cristo no aceptamos este enfoque. Si bien puede ser sorprendente para algunos, esto no es una nueva posición como lo demuestra la siguiente cita de José Smith III. Tercero, no la consideramos infalible, ni consideramos a la Biblia infalible. No consideramos que todo lo que pasa a través de las manos humanas es infalible. No creemos en la inspiración plenaria de la Biblia. Mantenemos que todo lo que pasa a través de las manos humanas es falible. Nuestra Iglesia enseña que la Biblia es inspirada y esencial para nuestro conocimiento de Dios. También insistimos que la Escritura debe ser interpretada de forma responsable a través de un estudio informado en la comunidad de fe guiado por el Espíritu Santo. En otras palabras, la interpretación de las Escrituras no es solo una cuestión de leer un pasaje y asumir lo que significa para todos los tiempos y lugares. La interpretación bíblica responsable es hecha en diálogo con otros e incluye el estudio, la oración, la razón, la tradición y la continua revelación cuando es guiada por el Espíritu Santo. Doctrina y Pacto 164-6-C nos recuerda que cuando se enfrentan con preguntas difíciles, muchos apropiadamente acuden a las Escrituras para encontrar ideas e inspiración. Busquen en las Escrituras la palabra viva que traiga vida, sanidad y esperanza para todos. Estos abracen y proclamen estas verdades liberadoras. Este consejo nos anima a buscar dentro de las Escrituras la palabra viva. Como sabemos con certeza que hemos descubierto la palabra viva en la Escritura, la palabra viva es presentada y recibida como buenas nuevas en las vidas del pueblo herido. Lleva al pueblo a la revelación de Dios en Jesucristo. Da el fruto del amor, la reconciliación, la sanación y la esperanza para todos. Ahora vamos a explorar la razón y el conocimiento. Otro lente importante para descubrir el punto de vista de la voluntad de Dios es la razón y el conocimiento. Este lente no tiene la intención de elevar la razón y el conocimiento más alto que cualquier otra forma de llegar a conocer mejor a Dios. Afirma que tenemos que usar nuestras mentes y conocimiento disponible para fortalecer nuestra comprensión de los caminos de Dios. Una vez me contaron una historia sobre el gran científico George Washington Carver. Un día, el señor Carver estaba en un campo de maní. Se agachó y arrancó una planta de maní de la tierra. Alzándola al cielo, dijo, Creador, ¿qué hay en esta planta de maní? Según cuenta la historia, el Creador respondió, George, yo te he dado una buena mente. Averígualo. Nuestra propia experiencia como iglesia sugiere que Dios quiere relacionarse con nosotros en maneras más que nos ayuden a crecer en la comprensión de la naturaleza divina a través del estudio, la conversación informada y observación atenta. En Doctrina y Pacto 58, 6 C y D, declaran, No está bien que yo mande en todas las cosas. Los hombres, ustedes deberían estar anhelosamente dedicados a una buena cosa y hacer muchas cosas de su propia y espontánea voluntad y llevar a cabo mucha rectitud porque el poder está en ellos. Ustedes, desde los primeros días de la iglesia, se urgió a los miembros a considerarlo bien. Ten en tu mente a estudiar todos los buenos libros para aprender la verdad. Siempre hemos sido un pueblo que busca una mayor comprensión de la verdad a través del estudio y la fe. Por ejemplo, en 1968, cuando la iglesia estaba enfrentado complejos problemas sociales y teológicos, fue dado el siguiente consejo. Mis siervos de los principales concilios merecen alabanzas por su diligencia en buscar más luz divina y verdad de todas las fuentes disponibles. Pues, ¿no os he dicho que mi gloria es la inteligencia y quien busca el saber por medio del estudio y de la fe recibirá su recompensa? La consideración de información disponible a través de la razón y el estudio no es lo opuesto de confiar en el Espíritu. El judaísmo se refiere a estudiar y pensar en Dios como una de las más altas formas de oración. El estudio y el pensar son las formas en las que amamos a Dios con nuestros corazones y nuestras mentes. El conocimiento sobre muchos aspectos de la creación, incluyendo la vida humana, ha incrementado dramáticamente durante los siglos. Esto incluye información que no era incluso concebible para aquellos que dieron forma a las Escrituras en los siglos anteriores. No sabemos cómo los escritores quienes dieron forma a las Escrituras hace mucho tiempo escribirían. Hoy, si tuviesen acceso a la información que es de conocimiento común, la tarea de la interpretación continua a través de la fe y el estudio es llegada a nosotros y a las generaciones futuras. Sin embargo, es importante señalar que en nuestro esfuerzo por comprender mejor la naturaleza y la voluntad de Dios, no tomamos las ideas de los estudios y la ciencia en su valor nominal. En asuntos de fe, las conclusiones de la mente humana deben ser consideradas con cautela y sus valores determinados a través de la reflexión en oración y la deliberación guiada por el Espíritu. Cuando exploramos preguntas importantes, usamos el estudio, la razón, el común acuerdo, la discusión y la inspiración para determinar cómo aplicar el conocimiento a nuestras creencias y políticas de la Iglesia. Ahora, hablemos de la tradición. La tradición es el conjunto de creencias, sabiduría y prácticas producidas en los últimos años por la comunidad de fe ya que pretende vivir el Evangelio en diversas épocas y lugares. Si perdemos contacto con nuestra tradición de fe, perdemos una fuente importante de identidad y orientación. Margaret Farley observa, Las creencias y reflexiones morales de una comunidad a través del tiempo no son solamente una fuente de sabiduría para cada generación, sino fuentes reveladoras a la presencia y acción de Dios en la vida de la comunidad. La tradición no es cuestión de mantener rígidamente posiciones o prácticas. Más bien, la tradición es la conversación en marcha de la comunidad de fe con su historia sagrada, principios duraderos, teología y políticas. La tradición, entendida de esta manera, identifica las fuentes reconocidas de la Iglesia de referencia y enseñanza oficial. Los componentes de la tradición en la comunidad de Cristo incluyen escrituras, declaración de creencias básicas, principios duraderos, los valores fundamentales, himnos, historia cristiana y de la restauración, resoluciones de la conferencia mundial, interpretaciones oficiales por líderes de la Iglesia, declaraciones oficiales por los cuerpos de liderazgo de la Iglesia mundial, políticas y procedimientos administrativos oficiales. Si bien afirmamos el valor de la tradición, es igualmente importante reconocer los tiempos cuando la tradición apropiadamente es desafiada por nuevas situaciones y el movimiento del Espíritu para ampliar la visión de la Iglesia. Solo tenemos que recordar la visión de Pedro en el azoteo que estableció a la Iglesia cristiana primitiva en el camino para llegar a ser más inclusiva con los gentiles por entender este principio. Otro ejemplo más reciente, la aceptación de la Iglesia del consejo profético que llamó a la ordenación de mujeres. En cuanto a la tradición, la Iglesia es aconsejada. Sean respetuosos de la tradición y sensitivos los unos con los otros, pero no están rigurosamente ceñidos por las interpretaciones y los protocolos que ya no se ajustan a las necesidades de una Iglesia de dimensión universal. Para tales asuntos vendrán direcciones de los que están llamados a dirigir. Ahora, vamos a explorar la experiencia personal y la experiencia comunitaria. Obviamente, los lentes no funcionan en el vacío. Traemos aspectos de nuestras experiencias personales, cultura, creencias, sentimientos y personalidades a nuestra búsqueda para entender mejor la voluntad de Dios. Cualquier experiencia que es pensada o comunicada o otros es una experiencia interpretada. Es por eso que las experiencias personales entre individuos diferentes pueden ser muy diversas. A veces incluso pueden ser testimonios de duelo, de la orientación del espíritu. Esto es especialmente cierto cuando se trata de asuntos sensibles, emocionales o complicados. No es raro que en reuniones de negocios y servicios de oraciones, escuchar a personas llegar a conclusiones diferentes basadas en experiencias personales y sentimientos intensos. Roy Sheville proporciona orientación sobre el uso de la experiencia personal en la formación de creencias. Siempre que las personas hacen contacto con lo divino deben tener cuidado con lo que dicen que ha sucedido, lo que se dice necesita estar restringido por la conciencia de nuestras limitaciones sobre lo que sabemos de Dios y lo que conocemos de nosotros mismos. Lo hacemos así para distinguir entre el contacto de primera mano con Dios y nuestra interpretación de ese contacto. Cada experiencia necesita ser examinada e interpretada profundamente. Una experiencia sin examinar puede ser muy peligrosa y mal usada. En la comunidad de Cristo, tomamos la amplia gama de experiencias personales en serio cuando tratamos de formular una dirección para nuestra comunidad de fe. Luchar con la diversidad de experiencia no es sólo una necesidad a causa de la naturaleza humana. Es un aspecto importante del convertirse en comunidad verdadera. Sin embargo, por regla general, la experiencia personal y la intensidad de los sentimientos no deben ser la principal o única autoridad en materia de fe. Debido a nuestra naturaleza falible formada por nuestras culturas, personalidades e historias de vida, la experiencia personal debe ser evaluada con la experiencia y la sabiduría más amplia de la comunidad de fe. El discernimiento espiritual más fiable sucede en asociación con otros. Se nos ha aconsejado recientemente escuchar juntos a la voz del Espíritu. Obviamente, escuchar juntos implica escucharse el uno al otro y estar abiertos al movimiento del Espíritu durante los debates, pequeños grupos, congregaciones y conferencias nacionales de campo y mundiales pueden haber compartido experiencias con el Espíritu de Dios y son informativos, incluso reveladoras. Mientras algunos entienden las experiencias compartidas de diferentes maneras, la experiencia colectiva como pueblo profético es vital. Al tratar de comprender mejor la voluntad de Dios, nuestra comunidad de fe debe tener muy en cuenta su experiencia compartida de la orientación del Espíritu. Ahora, vamos a revelar la revelación continua. Creemos en la importancia de la revelación continua para establecer la dirección para la iglesia. Nuestras creencias básicas nos llamas a ser un pueblo profético. Afirmamos que Dios amablemente revela la voluntad divina hoy como en el pasado, y que, en humildad individual y en comunidad, nosotros en oración escuchamos para comprender más completamente la voluntad de Dios para nuestras vidas, la iglesia y la creación. Al considerar los lentes de revelación continua, es importante establecer algunos principios fundamentales. Número uno, la revelación es el encuentro con Dios que implica la autorrevelación de Dios, que viene cuando y cómo Dios decide. Número dos, la respuesta humana es la revelación siempre implica interpretación, porque su significado es comunicado a través de los filtros de la mente e idioma humano. Número tres, hay experiencias reveladoras en los movimientos religiosos que son considerados como fundacionales y informativas. Un ejemplo es la acción de Dios para liberar a los esclavos hebreos, como se escribe en el libro de Éxodo. Otro ejemplo es la autorrevelación de Dios y la presencia real, encarnación en Jesucristo. Número cuatro, la revelación continua implica el encuentro permanente con Dios y Jesucristo a través del Espíritu Santo. Este proporciona una visión agregada o profundiza la comprensión de experiencias formativas. Se revelan dimensiones de encuentros anteriores con Dios que no han sido reconocidos o tal vez incluso mal entendidos. Y número cinco, la revelación continua a menudo es equipada con la profecía, y la profecía a menudo es definida como la predicción del futuro. Esa es una definición muy limitada de profecía. La revelación continua no es tanto la predicir el futuro, en realidad es la presentación de conceptos y visión inspirada que abre o ayude a crear el futuro que Dios anhela. En la práctica general, la revelación continua consiste en grupos de estudios, reflexión en oración, prácticas espirituales y discernimiento que abre al pueblo para percibir la voluntad de Dios más plenamente. En la Iglesia, en todo el mundo, expresamos nuestra creencia en la revelación continua a través del llamado del profeta presidente para traer consejo inspirado a toda la Iglesia. Si la Conferencia Mundial aprueba el consejo inspirado para su inclusión en doctrina y pactos, se convierte en parte de las escrituras de la Iglesia. Esto significa que la interpretación de las Escrituras debe tomar en cuenta todo el cuerpo de Escrituras, incluyendo las secciones más recientes de doctrina y pactos. La revelación continua llama a la Iglesia a estar más plenamente alineada con la actividad actual de Dios para lograr la reconciliación, comunidad más centrada en Cristo, justicia y el reino de paz. En otras palabras, dada nuestra tendencia natural a querer establecernos donde estamos cómodos, el propósito de la revelación continua es mantener a la Iglesia en movimiento hacia el cumplimiento de la visión de Dios revelada en Jesucristo. El uso de un canon abierto o cuerpo vivo de la Escritura puede ser extremadamente desafiante. La revelación continua a menudo nos desafía con nuevas ideas o nuevos puntos de vista sobre las creencias desde mucho tiempo. Como ha sido el caso en la historia, esto puede causar algo de resistencia que se comparte ya que perturba lo que se pensaba que era cierto. El ministerio del Espíritu Santo es para ayudar a la Iglesia a confiar y aceptar la revelación continua, especialmente cuando la aceptación pide la revisión de algunas prácticas de larga data. Cuando se enfrenta con la necesidad de evaluar las creencias o políticas en respuesta a la revelación continua, se le ha dicho a la Iglesia, Ahora, vamos a hablar del común acuerdo. Todas las cosas de la Iglesia se harán de común acuerdo, con mucha oración y fe, ya que por la fe recibiréis todas las cosas. Amén. Doctrina y Pactos 25.1b La Iglesia fue definida por José Smith III como una democracia teocrática. Esto significa que el Espíritu de Dios dirige a la Iglesia. El Espíritu dirige a través de los líderes que han sido aprobados y apoyados por la voluntad del pueblo. También significa que los miembros tienen un papel importante en determinar la dirección de la Iglesia en respuesta a la orientación del Espíritu. El común acuerdo ayuda a garantizar que todos los lentes previamente escritos sean usados y que ninguna perspectiva del grupo o persona se le permita dominar. El común acuerdo es una consideración abierta a los asuntos en un espíritu de adoración durante el cual todas las opiniones se pueden expresar. Incluye una consideración minuciosa de las propuestas en las conferencias a todos los niveles de la vida de la Iglesia. También implica la consideración del Consejo inspirado en la Conferencia Mundial, el cual después se convierte en autoridad en toda la Iglesia. Idealmente, el común acuerdo es mucho más que la toma de decisiones por el simple voto de la mayoría. Al mismo tiempo, el común acuerdo no requiere la unanimidad de apoyo. El común acuerdo se logra cuando todos los puntos de vista han sido considerados lo suficiente en el espíritu de discusión en oración y cuando un nivel suficiente de apoyo ha sido expresado por la comunidad de la Iglesia que le permite al cuerpo tomar acción. El común acuerdo, en su mejor momento, es un proceso de educación, discusión, oración y consideración que requiere paciencia, cooperación y sensibilidad espiritual. Anima a la minoría o voces opuestas que pueden contribuir con ideas vitales o consolidar propuestas. Si el común acuerdo se hace bien, resulta en una mayor comprensión y apoyo de la dirección propuesta. Esto asegura una unidad mayor de lo que hubiese sido el caso. El común acuerdo no es perfecto porque seres humanos imperfectos están involucrados, pero funciona para determinar la mejor decisión en un momento dado bajo las circunstancias actuales. La pregunta fundamental para el común acuerdo es, ¿cuál es nuestra mejor percepción de la voluntad de Dios para nosotros en este momento bajo estas circunstancias? Las decisiones tomadas por el común acuerdo siempre están sujetas a revisión en el futuro, a través de la orientación del Espíritu cuando se abordan temas que no hemos enfrentado antes. Con respeto al común acuerdo, se le ha dicho a la Iglesia que confíe en la obra del Espíritu Santo mientras habla en y a través de las voces en la comunidad de fe. El común acuerdo ha servido a la Iglesia también como una manera de ayudar a determinar la dirección de la Iglesia cuando se practica en un espíritu de oración, amor y cooperación. Una clave para usar efectivamente los lentes es verlos en relación uno con otro, es decir, no funcionan de forma independiente. El movimiento dinámico del Espíritu Santo los conecta, ya que buscan iluminar la verdad y hacernos crecer como discípulos responsables de Jesucristo. Por lo tanto, los diferentes lentes se entienden mejor como interdependientes. Otra clave para aplicar efectivamente la manera de la comunidad de Cristo es reconocer que todos los elementos incluidos no solamente son importantes, sino esenciales. Si nos enfocamos solo en uno o dos, se corre el riesgo de ir por la tangente o perder alguna dimensión vital de la voluntad de Dios. Si bien podemos preferir uno o algunos de los lentes a causa de nuestras personalidades particulares, antecedentes o tipos espirituales, somos llamados a disciplinar nuestras vidas para comprometernos con todas ellas. De hecho, es importante comprometerse conscientemente con los lentes y prácticas espirituales que sean más difíciles para nosotros para asegurar que no pasamos por alto parte de la amplia perspectiva de la visión de Dios para la vida humana y la iglesia. Ahora, cuando empecemos a aplicar la manera de la comunidad de Cristo para descubrir un sentido más claro de la voluntad de Dios, podemos hacerlo con confianza en nuestra capacidad para trabajar juntos en paciencia y amor. Amados hijos de la restauración, su continua aventura de fe con Dios ha sido guiada por la divinidad, ha estado llena de acontecimientos, ha sido desafiante y a veces sorpresiva para ustedes. Por la gracia de Dios, están listos para llevar a cabo la máxima visión para la iglesia.